No entiendo por qué no puedo descargar aplicaciones en mi iPhone. Eso es lo que te pasa a ti, ¿verdad? En el día de hoy, quédate aquí en este vídeo porque vamos a ver dos métodos para poder solucionar el problema y poder descargar aplicaciones en tu iPhone. Así que, ¿quieres saber cómo descargar aplicaciones en tu iPhone de manera rápida, fácil y sencilla? No te preocupes, aquí, en Aprende con Xavi, lo vas a ver. Vale, una vez estamos en nuestro iPhone, nos vamos a la aplicación de ajustes. En la aplicación de ajustes bajamos hacia abajo y vamos a ir a la zona de App Store. En App Store vamos a poner lo siguiente. En descarga automática vamos a quitar lo de App y las actualizaciones de App las vamos a dejar. Si queréis quitarlas, podéis quitarlas perfectamente. Luego, en datos móviles, quitamos descarga automática y en descarga de App ponemos preguntar si supera 200 MB. Luego, en reproducción automática del vídeo ponemos solo Wi-Fi porque a veces iremos a descargar cosas en la App Store y se iniciarán automáticamente algunos vídeos y eso no nos interesa. En valoración dentro de la App lo desactivamos, no nos interesa. Y en desinstalar app no utilizadas también. Una vez tenemos en la categoría App Store todo esto puesto, vamos a hacer lo siguiente. Pero antes de hacer lo siguiente, podrías aquí abajo suscribirte y darle me gusta a este vídeo. Que se vienen más vídeos de iPhone en el canal. El siguiente paso que vamos a hacer es meternos en nuestro perfil, aquí en la zona superior y aquí vamos a cerrar sesión. Una vez cerremos sesión, volvemos otra vez a poner nuestros datos y una vez hayamos puesto nuestros datos, reiniciamos el móvil y nos metemos en la App Store. Aquí probar si os funciona y también me gustaría que me dejaseis en comentarios si os ha funcionado y aparte qué vídeos queréis que os traiga relacionados con iPhone. Como veis algo muy sencillo pero algo la verdad que molesta el querer ir a descargar una aplicación y que no te deje. Tenéis que meteros en App Store y allí tocáis lo que os he dicho y luego cerráis sesión, iniciáis sesión y ya está. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. Lo dicho, os invito a suscribiros a este canal y os invito a darle like a este vídeo. Tú escúchame, escúchame que todavía no me he ido, que pásate por el vídeo de aquí de la derecha y cuando yo desaparezca de este círculo, escúchame, cuando yo desaparezca de este círculo le das y te suscribes. Sí, otra vez. Vende con Xavi, no hay canción final pero si quieres te canto. Al lío.